Conoce la nueva lupa Mighty View Inspector de AVEN Tools patente pendiente. Incluye lente de vidrio, iluminación de LEDs con control de intensidad y brazo ajustable con resorte interno que evita pellizcos. La Mighty View Inspector cuenta también con cámara de alta definición y tarjeta SD integrada. Por primera vez una lupa puede conectarse a la PC o a un monitor para visualizar las imágenes en pantalla. ¡Gracias!